Me cansé de relaciones, no quiero más prisiones Por más que me critiquen, me tiene sin cojones Papi, me pose mamá, mi lo sabe, colón, me perré en Miami Qué chimba se siente, hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles y así cero corazones rotos En Miami en una moto Si el traje se me sube, se me roto Todo el día en la mía estoy bien encendida Me dejaron solita y se jodió todo Prendo el ferro y te pego de la tierra Háganme el amor, no la quiero En la disco me esperan mis perras Y vamos con la cartera mela En Miami en una moto, si el traje se me sube, se me vio todo Todo el día en la mía estoy bien encendida Me dejaron solita y se jodió todo Qué chimba se siente, hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles y así cero corazones rotos Vamos a vernos estos tragos hasta el fondo Si se filtra algún video, no lo escopio En Miami en Miami, qué chimba se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles y así cero corazones rotos Mamacita, estás solita Te se jodió todo I'll be on the drums No, you ain't no psycho You're not like the others, no No changing behaviors Not sure how to act around you So colorful and bright, yeah I wanna be a 9 to 5 You made me come alive, babe I wanna be the time of your life Come change my life Just for a while Let's go for a ride now Outside the club We come alive Let's go for a ride, girl I wanna get to know you I don't wanna leave so soon You and me forever Or maybe just for tonight Do you wanna get to know me I will give it all to you I will give it all to you You and me forever Take care of nothing Making it happen, yeah Cause you're a winner I'm not gonna fall down This ain't my final ride Drinking Annie in the corner I don't wanna be alone Sitting looking like a loser But I don't wanna lose, girl Come change my life Just for a while Let's go for a ride, girl Outside the club We come alive Let's go for a ride, girl I wanna get to know you I don't wanna leave so soon You and me forever Or maybe just for tonight Do you wanna get to know me I will give it all to you You and me forever Stay why Sherry Come change my life Let's go Have you given? I don't wanna leave so soon You and me I don't wanna love Come change my life Let's go for a ride Outside to club We come alive ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.